El precio del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, vete y no peques más. Deja tu movie de Scooby y levanta tu mano y cabecea, wea, predicamos a Cristo donde sea, aquí el pecado se batea y cuídate cangrejo que fácilmente te lleva a la marea. Ah, el murió y fue resucitado, ah, espinas en su frente coronado, amarte fue su único pecado y tú no piensa en eso, solo piensas en tu veneno enrolado. Yo soy sabio como Salomón, Palomón, perdón, si querías que tu verdad se esconda, al gigante brother llaman que una onda. Y morse trajo fuego en Paranaconda, oye no te esconda, te buscas en la funda, si atracas la policía te dará tu tanda. Dices que en la calle no andaras estándar, tan yo temprano el inasí te meterá a la funda. Yo soy yo y te miras de pie a cabeza, no es un relajo que tus días se están acortando. Después de la muerte se acaba tu fiesta, recuerda que con brazos abiertos yo te estoy esperando. Levanta tu mano y al pecado dile fuera, pecado de adentro de tu vida dile fuera. Llevando su santidad y su paz como bandera, firme con aquel que se va con de la madera. Dice, levanta tu mano y al pecado dile fuera, pecado de adentro de tu vida dile fuera. Llevando su santidad y su paz como bandera, firme con aquel que se va con de la madera. Dice, suerte el pecado chino, yo no me amotino, el pecado es un candado que cierra la puerta del camino. Chino, tú estás vivo por un motivo, a ti vos no te sigo, prosigo que te digo. Jesús quiere librarte del eterno castigo, por eso me dio este mensaje positivo. Para reprender todo plan del enemigo y tú estés con él por los siglos de los siglos. A la codicia bro, bajale el volumen, con el alma se cayó, no sé que tú presumes. Y esa droga en tu mente como que al coma te consume. Porque tú eres más loco que con perfume. No relajes con la muerte, tú no se trata de suerte. Jesús es el resguardo que te guarda de la muerte. Yo fui hecho para proclamar la libertad, pa' que no te mate la mentira, te doy tu pecosar con la verdad. ¿Ves? Bro, le llegaste la autoridad. Yo soy como la piedra de David en la frente de Goliat. En Cristo todo es posible, él es indetenible. Escogió la corona de espina para que tú tengas una incorruptible. Levanta tu mano y al pecado dile fuera. Pecado de adentro de tu vida dile fuera. Llevando su santidad y su paz como bandera. Firme con aquel que se va con de la madera. Dice, levanta tu mano y al pecado dile fuera. Pecado de adentro de tu vida dile fuera. Llevando su santidad y su paz como bandera. Firme con aquel que se va con de la madera. Él es el estudio. La voz profética. El varón ra en la casa. Y no el profeta. Pérez, él lo controle. Ah, yeah. El varón ra en la casa. This is Julio. El varón ra en la casa.